Y continuando con información nacional, este día se dio inicio al nuevo proyecto de la construcción de la Plaza Presidente, donde estuvieron presentes el Vicepresidente de la República, el Alcalde de la Capital y el propietario del Hotel Sheraton Presidente. Según los funcionarios, esta plaza tiene como objetivo contribuir al turismo y a generar más oportunidades de empleo en el país. Ivo Renderos nos da los detalles. Los propietarios del Hotel Sheraton Presidente, junto al Gobierno y la Alcaldía de San Salvador, realizaron la colocación de la primera piedra para dar inicio con la construcción de la Plaza Presidente. Según las autoridades, la construcción de la plaza se realiza con el fin de atraer a inversionistas extranjeros y a mejorar el turismo en el país. Oficinas y salones para eventos y convenciones. La torre estará acompañada de un centro comercial de cuatro niveles y una terraza techada. El centro comercial tendrá tiendas con marcas de prestigio nacional e internacional. Y en el cuarto nivel habrá un food court con restaurantes gourmet, comida rápida. La plaza estará situada frente al Hotel Sheraton Presidente, contará con 24 niveles, un centro comercial y un hotel de lujo con 80 habitaciones. El alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, manifestó que la construcción del proyecto generará miles de empleos directos e indirectos a los salvadoreños. Y expresó que la plaza será el proyecto que ofrecerá la mayor cantidad de oferta turística en el país. Y de la creación de un hermoso proyecto que definitivamente, como dijo su hijo Oscar, va a revitalizar toda esta zona y la va a convertir, bueno, la va a reafirmar como la zona que concentra, como me dijo el viceministro, que concentra la mayor cantidad de oferta turística del país. La va a reafirmar más con estos 85 millones de dólares, sino que además va a generar miles y miles de empleos directos e indirectos. Gente que va a poner comida en la mesa de sus familias gracias a la decisión. Por su parte, el vicepresidente de la República, Oscar Ortiz, afirmó que El Salvador ha tenido un crecimiento considerable en su economía. Y destacó que si el sector de la construcción tiene un aumento del 3% en los próximos años, se tendrán mayores oportunidades de empleo en El Salvador. La plaza presidente tendrá una inversión de 85 millones de dólares y con ella se espera tener un crecimiento considerable en el turismo del país a través de la Unión de Compradores Nacionales e Internacionales. Para Informa TVX y Bon Renderos.